Hoy es el día del albañil. ¿Algún comentario para los albañiles de Cambenito? Sí, sí, traemos, primero pues gracias a ellos tenemos la infraestructura que tenemos en nuestra ciudad, somos un destino turístico de primer mundo, no hay que olvidarnos de la clase trabajadora y ellos de una u otra forma son los que más han sido lastimados durante esta pandemia por la falta de empleo. Lo primero que se detuvo es el tema de la construcción y además el tema turístico, entonces van de la mano y ellos son los que están en este momento sufriendo más. Tenemos unas iniciativas muy interesantes, sobre todo para que no traigan albañiles de otro lado de la República, trabajen en una obra y los dejan aquí, por eso tenemos nuestro crucero lleno de gente pidiendo chamba. Entonces vamos a incentivar de manera fiscal a todos los empresarios que requieran del trabajo de estas personas para que contraten gente que tenga su identificación de aquí y entonces empecemos a darle un poquito más de trabajo así a los que ya son locales, entonces vamos a echarle muchas ganas, estamos muy contentos y pues felicidades a todos ellos. Gracias. Hoy en día tenemos tres encuentros disponibles en donde cada una sale, saliendo un candidato. ¿Qué puede decir? Encuestas. Bueno, la verdad es que yo no me guío mucho por las encuestas, yo me guío más por el termómetro de las calles, aquí la gente pues no quieren regresar al PRIAN y tampoco pues confía ya en la señora del verde disfrazada de morena, entonces es más que fácil y obvio que tenemos la simpatía de la mayoría de la gente. Su suplente de regidor lo señaló por haber pedido una licencia de 91 días. Sí, se le olvidó al señor que desde el 30 de abril ya resolvió el TECRO esto y pues no procede. Es importante que si está ocupando una silla tan importante como la regiduría, la aproveche en iniciativas para la gente, no en estar pues llevando lo que le dijo su jefa, su patrona, entonces sí es importante, vamos a trabajar, es la única forma de sacar adelante la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.